Por un momento quiero que traigas a memoria aquel instante donde te ha causado tanto dolor a ti y a tu familia, donde se produjo esa grieta tan grande en tu corazón. Tú sabes todo lo que has pasado, lo que has vivido, lo que te ha tocado ver, lo que te ha tocado recibir. Y sé que no es grato traerte esos instantes de dolor que te pueden sacar lágrimas en este momento y pensar, pero ¿por qué lo tienes que traer a memoria? Porque hoy Dios también quiere traer libertad en esa área. Y para traer libertad debemos volverla a traer, incluso llorar y entregársela al Señor a sus pies y decirle, Señor, llevo días, llevo meses, llevo años, incluso décadas, intentando ver esta situación de otra forma y no he sido capaz. Aun conociendo de Dios, no han podido perdonar. Pero también quiero que pienses en todo lo que ha movido tu corazón y tu mente y en aquellas veces que te ha acercado a orar a Dios pidiendo que haga justicia, que aquella persona pague todo lo que me hizo a mí y a mi familia. Y a veces no sabemos lo que estamos pidiendo. ¿Por qué pedir a Dios que ellos paguen el mismo mal que yo pagué? Se me puede estar devolviendo ese mal a mí y a mi familia. Hay personas que se acuestan y se levantan y casi que dedican toda su vida viendo esperar en qué momento cae a aquella persona que te causó tanto dolor. Y no es fácil. Y quizás puedan decir es que tú no entiendes lo que pasé. Tú tampoco entiendes lo que yo pasé. Dios conoce tu historia, pero también conoce la mía. Y te quiero llevar algo muy especial el día de hoy. Porque tú no te alcanzas a imaginar el bien que a mí me hicieron aquellas oraciones donde me desearon tanto mal. Porque hubo episodios en mi vida donde yo también causé mucho dolor y no esperaba para menos lo que me estaban deseando. Quizás en algún momento pensaron que era mejor que Dios me desapareciera del mapa. Que ojalá me fuera mal en todo lo que hiciera. Pero Dios es un Dios de misericordia. Y es allí donde te quiero llevar. Que yo supe que Dios me amaba cuando Él decidió meter sus pies y sus manos y embarrarse de donde nadie me podía sacar. Donde viví episodios que causé mucho dolor. Y que quizás por eso algunas personas oraron, oraban para que me fuera mal. Y me llevaba a Génesis 50 del 19 al 20. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? No, ni tú ni yo podemos tomar el lugar que a Dios le corresponde. Dios es Dios. Y lo que en algún momento pensaron hacerme mal, no sabe el bien que me causaron. Porque todas esas oraciones movieron el corazón también de Dios en ese momento. Movió su misericordia y me alcanzó. Mi vida era... ¿Qué puede ser nuestra vida sin Dios? Yo viví más de 32 años sin Dios en mi corazón. Sabiendo que existía, pero sin conocerle. Y no te alcanzas a imaginar lo que Dios ha hecho en tan solo tres años y medio. Él decidió hacer un proceso especial conmigo y también lo está haciendo contigo. O lo va a empezar a hacer. Porque es verdad, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal para bien. Para lograr lo que hoy estamos viendo. Salvar la vida de mucha gente. A través de estos audios Dios ha hecho cosas milagrosas. Ha alcanzado libertad en muchas personas. Han podido hablar la verdad que llevaba guardada durante más de 20 años. Han podido reconocer que solamente Dios les podía ayudar. Hogares que han sido restaurados. Vidas que han sido cambiadas. Con aquella persona a la que en su momento besaron tanto mal. Esa persona fui yo. Esa persona puedes estar siendo tú hoy. Pero la misericordia de Dios nos alcanza. Cuando otras personas están orando para que nos vaya mal. Yo no sé lo que tú puedas estar viviendo. Puedes estar de un lado, puedes estar del otro. Lo único que sé es que Dios es grande y poderoso para cambiar, para restaurar, para renovar nuestra vida, para bien. Él tiene un futuro que no ha cambiado para ti. Él te formó y Él te conoce. Y es allá donde Él te está dirigiendo hoy. Señor, hoy oro para que cada persona que te escucha te pueda conocer en verdad. Oro para que sea el Espíritu Santo moviendo corazones, tocándolos en gran manera. Que puedan entregar ese episodio doloroso en tus manos y dejar que tú obres y hagas cosas asombrosas en cada una de sus vidas y sus hogares. Es mi mayor deseo hoy y te lo pido Dios en el nombre poderoso de Jesús. Amén.